Profesores de todas las comunas de la provincia de Osorno marcharon este mediodía por las calles de Osorno exigiendo mayor participación en la forma como se está tratando la reforma educacional además de estabilidad laboral para cientos de maestros que en la actualidad trabajan en calidad de contrata sin tener la certeza si de un año a otro tendrán trabajo. Fueron casi mil profesores los que salieron desde la sede del gremio en Cayo Higgins, siguieron por Ramírez, tomaron Calle Mata, Los Carrera para luego protestar frente a la gobernación provincial finalizando esta manifestación en las afueras de la Dirección Provincial de Educación. El presidente del Colegio de Profesores de la provincia de Osorno entregó mayores detalles sobre la causa que obligaron a los profesores a movilizarse este miércoles. Esta movilización ha sido todo un éxito, nosotros no esperábamos tanta adhesión, tenemos más del 90% de profesores adheridos de la provincia de Osorno, de la comuna de Osorno, de igual forma han respondido las comunas y estamos con un 90 y tanto por ciento de adhesión a esta movilización. ¿Cuáles son los motivos y la demanda de los profesores? Los motivos son especialmente, exigimos respuesta a nuestras demandas que son de la llamada agenda corta, la titularidad de los profesores a contrata, el incentivo al retiro de nuestros profesores, hay un sinnúmero de profesores que están en edad de jubilar o ya se han pasado de la edad de jubilar, van a perder su bono de retiro y aún no hemos tenido respuesta. Señaló que esta es una manifestación de advertencia y que si no existe reacción del gobierno, emprenderán un paro total de actividades y de forma indefinida. Vamos a estar pendientes a nivel nacional de acuerdo a lo que nuestro gremio nos mandate a nivel central. ¿Hoy un paro de advertencia entonces? Como un paro de advertencia esta vez, exactamente. ¿Mañana las clases son normales? Las clases normales solamente para un día. Fueron más de mil los maestros que llegaron de Osorno, San Pablo, Puerto Octay, Puyehu y San Juan de la Costa y los que marcharon por las calles de la ciudad.